Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade Que el luto llévelo dentro Teñido como la sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven Con una banda tocando Canten no lloren muchachos Que yo la he de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya se encuentra destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Ahí nomás pa'l viejón de oro Y puro reyes pariente Adiós sinceros amigos Bendiciones de mis padres Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós y brinden señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Y aquella cruz de madera Ya se encuentra destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta con cohetes y flores Que se sirva vino y que traigan una banda Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja que pongan un petate Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos Del amor que quiero Mándenle una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra encima Y no se me achicopale Don Cipriano Por adelante oiga Cuando yo me muera Que suelten palomas Para que sus alas se lleven mi alma Que le den permiso En la iglesia de mi pueblo Para que repiquen Por mi las campanas Y si muero lejos Del amor que quiero Mándenle una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra encima Ahí le va madre mía Dos coronas A mi madre Al panteón voy a dejar Donde me pasen Las horas Llorando sin descansar Dos coronas A mi madre Es muy poco para ti Padrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año De las nubes Es muy triste Es muy triste Para mí Cada año De las madres Crece más Mi amor Por ti Aunque sé Que es imposible Ya no estarás Junto a mí Madrecita De mi vida Nunca me olvido De ti Aquí te dejo Estas flores Dos coronas Para ti Recordando Los momentos Que tú me arrullaste A mí Madrecita Si me escuchas El otro año Vengo a ti A dejarte Dos coronas Dos coronas Para ti Aquí te dejo Estas flores Estas flores Dos coronas Para ti Recordando Los momentos Que tú me arrullaste A mí Madrecita Si me escuchas El otro año Vengo a ti A dejarte Dos coronas Dos coronas Para ti Voz de la guitarra Mía Al despertar La mañana Quieren cantar Su alegría A mi tierra Mexicana Yo le canto A sus volcanes A sus fraderas Y flores Que son Como talismanes Del amor De mis amores México lindo Y querido Si muero lejos De ti Que digan Que digan Dormido Y que me traigan Aquí Que digan Que estoy Dormido Y que me traigan Aquí México lindo Y querido Si muero Si muero lejos Que es Que es cuna Que es cuna De hombres Cabales Y que me traigan Lejos de ti Que digan Que estoy Dormido Y que me traigan Aquí México lindo Y querido Si muero lejos De ti De ti Vagando Vagando Voy por la vida Nomás Recorriendo El mundo Si muero lejos Si muero lejos Que se nos digan Yo soy Un alma Sin dueño A mi no me Falta Nada Pa mi La vida Es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más Los recuerdos Quedan Ya muerto Voy a llevarme No más Un puño El día en que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más No más los recuerdos Que dan Ya muerto Voy a llevarme No más Un puño De tierra El día en que yo me muera Que me entierren con la banda Que no me anden con lutitos Que es purita propaganda Mi vida siempre es alegre Siempre andando en la parranda Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al franco de un buen caballo Y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Me gusta Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Para jugarme las heridas Con mi negra consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándome con la banda Al franco de un buen caballo Y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Me gusta jalar la banda Por todita la región Me gusta tratar amigos Que les sobra corazón La muerte a la secultura Y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les digo Que me entierren con la banda Pido que cuando me muera No me lloren por favor Pido que cuando me muera No me lloren por favor Que los hermanos Quintero Me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmela por favor Y me sigan con canciones Para llegar al pandión Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras con dolor sincero Otras si no me equivoco Le están llorando al dinero Cuando me están sepultando Cuando me están sepultando No me tengan compasión Canta en cabrón Canta en gabino barrera También el toro rabo Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras con dolor sincero Otras si no me equivoco Le están llorando al dinero No me equivoco Te vas ángel mil Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelves No me ha quedado de tu amor No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí restarás por mí Verás unas letras Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Del día en que fallecí Del día en que fallecí Te vas ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir El menos en que fallecí Dejando mi alma herida Dejando mi alma herida Dejando mi alma herida Dejando mi alma herida La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a mi no me va a importar Porque el día que se me acabe, ya no volverá jamás La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Se a todos y todos por igual, se nos acaba el camino Y se nos llega el final, solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Se a todos y todos por igual, se nos acaba el camino Y se nos llega el final, solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapatele viejo ¡Ahí va la loba del mar! Me dicen los que la vieron, a mí que no hay falta, me hacen ya mis burros se murieron ¡Ay va la loba del mar! Me dicen los que la vieron, a mí que no hay falta, me hacen ya mis burros se murieron Te dije, ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una abeja chimolera al salir de su cacal Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mar Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mar Te dije, ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas, donde correteó la loba todita las gatlinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde correteó la loba todita las gatlinas Te dije, ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Que se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba bien Venido el pavido navido, donde está su esposa navida Componiéndose el vestido, arreglándose el peinavido La siga del pavido navido, el gordón de Churrumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas silla, güey, caballo Buenas piernas para correr, bienvenido el pavido navido Donde está su esposa navida, componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido, la siga del pavido navido El gordón de Churrumbe Ya me voy para Chacalá, a ver a las chacaleñas A ver si bailarlas puedo, me atasco hasta las greñas Bienvenido el pavido navido, donde está su esposa navida Componiéndose el vestido, arreglándose el peinavido La siga del pavido navido, el gordón de Churrumbe La siga del pavido navido, la siga del pavido navido, la siga del pavido navido Sorpresa llegó el coyote Sorpresa llegó el coyote, cuando llegó el gallinero Quiere llevarse a mis pollas, quiere llevarse a mis pollas Pero yo llegué primero, sorpresa llegó el coyote Tengo una gallina abada, tengo una gallina abada Que siempre ha estado, coleca De tanto estar en el nido, de tanto estar en el nido Tiene su colita chueca Tengo una gallina abada De Rhinos a Tamaulipas De Rhinos a Tamaulipas Señores, traigo un saludo Sojuro a Tamaulipeco Sojuro a Tamaulipeco Tengo el hermano del Perudo De Rhinos a Tamaulipas Seguimos Música 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 Desde el abuelato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se para Si le cemento el sombrero Ya verán como repara Allí hay Música Música Ay mamá por Dios Por este borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el calite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Música Música Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Soy negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rasco a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el calite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Música Música Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una candesola Y que no tenga marido Pa' no ser comprometido Cuando resulte panzona Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el calite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay 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 Ándale pues Ahí quedó Rima Guerrero Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida rodando Pero juro que de hoy en el mundo vagabundo Me verán Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa el día en que muera yo Ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven guitarras Para oírlos a todos cantar Y si alguno de veras me quiso Y que salga de su corazón Quiero oírlos que lloren muy fuerte Me cante esta humilde canción Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa el día en que muera yo Y nada me�ng Y nada me importa el día en que muera drought Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que riegue el tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el dolor Todo lo acaban los años Dime, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que mueren No lloren por el que muere Que para siempre se van Y un velen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver